Personitas, hemos llegado a la estación de... ¿sí, cómo te parece o no? Hemos llegado a la estación Gare du Nô, algo así, pero en francés no es muy bueno. Disculpen mis francés, pero chingo a su madre. Personitas, adivinen dónde estamos. Si mañana te dijeran que tienes que amanecer con la mano hecha todo un jamón serrano y puedes vivir con eso por 500 días, 500 días nada más. O la otra opción es que todas tus piernas, bueno solo tienes dos, tus dos piernas sean p***. Con los panes es probable que puedas caminar mi amor, nada más no los mojes porque serían aguados y se caerían, tampoco te los puedes comer. Pero con la mano de jamón ya no podrías tocar la guitarra y además de que ya no podrías tocar la guitarra ya estaría muy muy jodida porque se te va a podrir. O vas a dormir con la mano en el refri. Ok, pero a los 500 días... Se desaparece tu mano de jamón. Y mi mano normal no. Se vuelve tu mano normal, puede ser que nazca más cucha y puede ser que ya no sepas tocar la guitarra ni nada. O puede ser que sí, o los panes por el resto de tu vida, pies de pan por el resto de tu vida. Y no te puedes hacer sándwiches con ellos. Probablemente en la primera semana ya no existen mis pies de pan porque me encanta el pan. Porque a Gaby le encanta el pan. O chón. El pan o chón. Definitivamente la mano de jamón me voy a arriesgar. ¿Te gusta el jamón? ¿Te la vas a comer? No, no, no es disgusting. ¿Y vas a dormir con la mano metida en el refri por 500 días o qué vas a hacer? ¿Cómo se supone que la vas a...? O en hielo o algo así. Son 500 días a comparación de toda tu pizza. 500 días es un año y medio más o menos. Inventaría algo para que estuviera como en hielo constantemente. ¿Todo el tiempo? Como un teso de los brazos. ¿Y si a los 451 días te mandaran a una isla desierta? O sea, esa es otra regla. ¿Te van a mandar a una isla desierta a los 450 días con tu mano de jamón? Con mi mano de jamón. Probablemente te vas a querer tragar el jamón. Pregunta. Te vas a ser súper apetitoso. Uy, mi mano de jamón. Me arriesgaré con la mano de jamón definitivamente. No creo que pueda vivir toda mi vida con mis patitos de pan. Pero tus pies de pan son normales. Les pones pantalones y nadie va a saber que tienes pies de pan. Solo van a estar un poco desfiguradas. Y no vas a tener malguitas porque son parte de un pie de pan. Solo no podrías ir a la playa porque entonces tus pies se te mojarían, se tostarían y ya. No servirían. Pero con la mano de jamón tampoco puedes ir a ningún lado realmente. Está muy gorda porque. Una noche, si no te das cuenta, Shubi o Bruno se la pueden comer. Mi mano de jamón. Si te dan 500 mil dólares por tener las piernas de pan. Con las de jamón no te dan ni un peso. Pues es que mira, piénsalo. Con ese video probablemente pueda cortarme las patitas de pan. Con 500 mil no te puedes poner dos piernas de implante. Ya se te iría todos tus 500 mil. ¿Me vas a dar, por favor? ¿Sabes qué? Creo que los implantes de pies es mucho menos que aquí. Tal vez. Entonces, qué líquidos. Piernas de pan. Pues buena suerte con eso porque yo me voy a hacer un sándwich. ¡Pues bonitas! Estamos en el Museo del Louvier. Vamos a ver el cuadro real de la Mona Lisa. El verdadero que pintó el Da Vinci. Acaba cuando los humanos hacemos todo lo histórico, muy comercial y turístico. Pero bueno, esta es la única forma de venir y entrar. Hay unas colas aquí por si ahorita. Si algún día vienen, vengan sin cola porque aquí hay unas muy grandes. Empezamos por la Mona Lisa en el 1. ¡Vaya! ¡Ya la encontré! ¡Mira! ¡Ahí! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Está muy cerca! ¡Eres tú! ¡Y ahora tenemos chocitos! Personitas, estamos perdidas dentro de la torre de Louvier. ¡Ay, dónde está mi novio! Gaby se me ha perdido en este viaje fácil unas 50 veces. Menos mal que no es mi hijo porque ya no lo hubiera buscado, solo que Gaby es bonita, por eso la busco porque digo, bueno, ¿dónde me encuentro otra? ¿Sabías que la Mona Lisa, el modelo que hizo Leonardo da Vinci, en realidad era un hombre? Sí, lo sabíamos. Probablemente es su amante, es su novio. Gracias, mi amor, por esa lección de historia que nadie te creyó. Mi pintura favorita definitivamente es esta. Cuando estás en tremenda orgía, llegan tus papás. La prueba de que si tocas algún instrumento, tienes todas las bichas. ¿Cuáles bichas tienes tú? Estás con la comadre, hace un chico de calor. Aquí cuando te quieren despedir de tu trabajo y dices me les encuero para ver si me lo puedo quedar, pero no, te despiden de todas formas. Aquí esa soy yo en mis primeros tiempos, creo que esa fue mi primera vida y todas mis bichas muriéndose por estar conmigo. Aquí podemos ver a Gaby intentando seducirme también en mi otra vida, enseñándome su niplesilla desde tiempos remotos funcionando para mí. Ahí está, por suerte. Estamos a punto de encontrar a la Mona Lisa. Ha sido más difícil que encontrar el amor en mi vida. Pinche Mona Lisa pendeja. Tengo que esperarla porque no quiero ver la Mona Lisa sin ella. En este momento es para las dos, pero no le corre. Le puedes correr, quiero ver la Mona Lisa contigo. Todo me huele bien feo aquí. Es cierto, creo que nadie ha usado desodorante. Les juro que está enorme este lugar. Si tienen la oportunidad de venir algún día personitas, no vengan. No, sí vengan, está muy bonito. Demasiado arte, demasiada historia, pero sí está súper lejos. Vénganse en una silla de ruedas aunque no la necesiten o en un carrito eléctrico o algo. Porque si vienen caminando, van a llorar como yo. Siéntate ahí para tomarte una foto. No le voy a tomar nada. ¿Sonríe? ¿Cara bonita? A ver, sonríe. ¿Vuelta tu cara un poquito? Mmm, qué bonita. Está súper bonita. Gaby acaba de decir que esto es como el castillo de Chapultepec. Gaby ve muebles viejos y todo se le hace el castillo de Chapultepec o la casa de su abuela. Cállese usted. Cállese usted. Mira, siéntate ahí y te tomo una foto tomando el té para que te arresten. Para que te arresten por sentar tus pompitas donde la sentó la reina Isabel. Vean lo que está haciendo. Vean a qué la traigo a París. Te debería dar vergüenza, Gabriela. A mí la verdad es que sí me ha gustado muchísimo París. Hay muchísimos turistas que quieren vender los vendedores ambulantes hasta tu propia respiración. Lo bueno es que, ¿saben qué? Soy una buena regateadora. Cuando compramos cosas, siempre regateo con todos, con mi francés mucho. Y Gaby siempre quiere pagarle lo que piden. Y yo así... Vamos a pagar mucho menos. Gaby es la única persona que conozco que se enoja en París. Estoy enojada. No estoy enojada. Es el sol. Ay, amor, pues felicidades. Esperamos que me hubiera soltidas que dan una tumba. Amor, pero ¿qué quieres que haga con mi carita cuando está el sol en mi cara? Todo esto está súper bonito, personitas. No me traje lentes de sol y tengo que tener los ojos así. Pero se ve muy bonito todo. Personitas, estamos a punto de entrar a las catacumbas de París. La verdad es que ya me da mucho miedo y tengo mucha ansiedad, pero lo estoy haciendo que Gaby. Yo le dije que si estábamos para darme respirar es que estábamos. ¿Viste? Lo que uno hace por amor. Ok, aquí hay menos luz todavía. Es que estamos 120 metros abajo de la tierra. 120 metros de abajo de la tierra. Al haberlo. Eso está resbaloso, personitas. Muy resbaloso. Ya sé que es muy turístico y no debería de darme miedo, pero me da. Ok, ya vamos a estar los muertos. ¿Estás siente muerta? ¿Estamos en el 6 o en el 7? No, 9 ya. ¿Qué? Yo sigo en el 6. Ahí soy muy lenta. Solo hay un camino recto, pero esto recorre casi toda la ciudad por debajo. Entonces, hay muchas puertas a las que la verdad es que no podemos entrar. No tengo miedo. Solo veo las pompitas de Gaby y me siento mucho mejor. Hagan eso con sus novias. Veanle las pompitas y ¡pum! Desaparece el miedo. Se encontraron aquí un ravioli, dice. Wow. Gaby va a echar una moneda aquí, pero se arrepintió porque el euro es caro. No. 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 Nada de gente, si vas a tener todo lo que necesitas Por un millón te quedarás aquí cinco meses Vas a salir más enferma de la cabeza que nada ¿Más? No creo que se pueda Más de seis millones de arrestos de personas se encuentran aquí ¿Se acabó? Gracias ¡Te gusta! Sonita, se acabó Ahora solo hay que subir 122 escalones Y estaremos en la superficie de París Y no en el pinche subterráneo apestoso lleno de muertos Que no me dejaba respirar Nunca más volveré a entrar ¿Se los recomiendo? Sí, pero si son Daisy, no Sonitas, el día de hoy vamos a tener un picnic Miren dónde Aquí vamos a tener nuestro picnic Impresionito Mi amor, ¿qué se siente que te traigan picnic a la Torre Eiffel? Yo te traje ¡Yo te traje!